Hola, bienvenidos a Enamorándonos de México. Hoy les vamos a mostrar cómo llegar a Punta Sur en Isla Mujeres con la módica cantidad de 20 pesos. Sí, así como lo escuchan, con 20 pesos. Lo primero que tenemos que hacer es cuando lleguemos, bajándonos del ferry, vamos a irnos a nuestra mano derecha. Ahí les voy a mostrar el señalamiento. Miren, ahí se ve. Bueno, ahorita me voy a acercar. Ahí pueden tomar el camión. Es un camión de la isla, isleño, y pues te cobra 20 pesos, ¿verdad? Bueno, con este camión vas por toda la zona costera. De hecho, hasta pasas Parque Garrafón, por si quieres llegar. Se hacen más o menos como 20 minutos. Esta es la entrada. Te dejan la entrada y tú caminas como 4 minutos más o menos aproximadamente. Bueno, y para los que no hayan escuchado hablar de Punta Sur en Isla Mujeres, les explico un poquito. Es un acantilado donde se pueden disfrutar de unas vistas maravillosas al mar. Mucha gente va al amanecer porque dicen que por ahí entra el sol. Nosotros, mi esposo y yo fuimos ya anocheciendo, pero también tenía unas vistas muy bonitas. El color del agua estaba hermosísimo. Este, entras y pues lo primero con lo que te vas a encontrar es con una estatua de la diosa Ixcel, que es la diosa de la fertilidad, la patrona de la medicina, del tejido, del parto y de las inundaciones, que a la vez te conduce a unos caminos que están a orilla del acantilado y por los cuales puedes caminar. También vas a visualizar las ruinas del templo de la diosa Ixcel. Inmediatamente después de las ruinas se pueden ver los andadores, como les dije hace ratito, por los que pueden descender ustedes. La verdad es que está muy bien arreglado. Ahorita van a ver más adelante en los videos. A nosotros nos gustó mucho porque llegas, te relajas, estás en contacto con la naturaleza, tiene unos paisajes muy bonitos, las olas golpean el acantilado. A nosotros la verdad que nos encantó. Y lo único que tienes que hacer es pagar una pequeña cantidad de $30 pesos. La verdad es muy barato. Dinero que se utiliza para restauraciones del lugar. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!